En la sombra de un amor Las cenizas de mi ayer Me fue a quedar sin querer y sin pensar Me fue a dormir y no pude despertar Así me quedé Soñándote Desperte en un cementerio Y una pala en el umbral Convénceme de enterrarte de una vez Ayúdame a que vuelva a amanecer O así seguiré Pensándote ¿Cómo te voy a olvidar? Si lo nuestro era la eternidad Si lo que viví contigo jamás será suplido Por alguien más Me lo enmarca las horas Y le pido regresarme a lo que fue A lo que viví una vez A lo que fue Y a lo que te hice sentir ¿Cómo te voy a olvidar? Si lo nuestro era la eternidad Si lo que viví contigo jamás será suplido Por alguien más Y así me pasan las horas Cantando y no te enamoras Y así me pasan las horas 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 Nación de enlaces Gracias por ver el video.